hola amigos del canal cómo se hace cómo estáis hoy traemos una nueva receta una rica de sopa de cebolla casera que hará la delicia de todos mirar qué delicia y empezamos en primer lugar dando las gracias al equipo de hogar manía por el premio que hemos recibido por en el concurso de recetas que han hecho en comunidad cocina el libro que hemos recibido es el libro de carlos aveñano las recetas de tu vida que es son deliciosas todas y destacar me gusta mucho las partes como han hecho de las secciones en colores y como las tienes en el lateral del libro dependiendo el color por ejemplo verduras color verde y encontramos la receta que vamos a hacer hoy que es suya la sopa de cebolla con tostadas con queso deliciosa mirar ahí tenéis los ingredientes que necesitamos para esta rica receta y vamos a empezar en primer lugar necesitamos pan porque vamos a hacer unas tostadas para el punto final de la receta una de las cebollas que es la principal el aceite ajo y perejil vamos a utilizar también queso rallado y utilizado enmental vamos a utilizar sal y caldo de pollo así que empezamos en primer lugar hay que cortar en juliana las cebollas y hay que hacerlas finas para que se doren más rápido y se doren bien no se quede cruda se quede caramelizada ahí está el secreto de esta sopa el rehogar bien las verduras cortamos en juliana fina y una vez las tenemos cortadas vamos a ponerlas en una olla a rehogarse ponemos un poco de aceite de oliva y a continuación añadiremos la cebolla cortada en juliana una vez la añada añadimos la cebolla las rehogaremos a fuego muy suave no hay que no se tienen que quemar tienen que dorarse y caramelizarse añadimos un poquito de sal para que suben bien y suelte todo el agua y ahora es solamente cuestión de paciencia y removiendo de vez en cuando para que no se quemen si las tapamos se hacen antes y pensar que sobre los 20 25 minutos tardan en rehogarse las cebollas esta sopa tiene muchas propiedades sobre todo es ideal cuando estamos constipados con la gripe y tenemos esa sensación de frío malestar porque la cebolla es muy buena para ayudar a llevar mejor el resfriado para prevenirlo ya que tiene mucha vitamina a y c y además tiene polifenol que es ayuda como muy político la cebolla tiene muchísimas propiedades para contrarrestar los efectos de la gripe así que un caldo de sopa de cebolla caliente seguro que nos reanima y nos hace sentir mejor y además con el caldo de pollo es muy reconstituyente en caso de gripe y resfriado mirar ya las tenemos casi doradas así que seguimos removiendo y una vez ya están así de doradas añadimos el caldo de pollo ya lo tenemos hecho de antes añadimos y dejamos que esto empiece a hervir así que subimos un poquito el fuego para que hierva y una vez hierva bajamos el fuego otra vez a fuego suave porque necesitamos que se cueza bien ya empezado lo he tapado ha empezado a hervir bajo el fuego a fuego suave y ahora esto lo dejamos cocer sobre 25 30 minutos a fuego suave transcurrido el tiempo ya estará hecho en la sopa pero vamos a hacer el punto que le da el toque final cortamos unas rebanadas de pan una vez las tenemos cortadas preparamos una bandeja de horno en la bandeja de horno colocaremos papel sulfurizado papel de hornear y a continuación pondremos el pan las tostadas esto lo vamos a meter al horno unos minutos a que se hornea que se tueste cuando ha pasado unos minutos tenemos el pan tostado vamos a untarlo con ajo el diente de ajo pelado lo restregamos bien por todas las partes para que dé el sabor y este le da un toque muy muy rico a la sopa de verdad probarlo y dejarme en los comentarios como a gusto nos va a gustar esta sopa una vez hemos untado todas las rebanadas ahora vamos a dar el toque final vamos a poner por la parte menos tostada vamos a poner el queso rallado podéis utilizar cualquier queso que os guste yo en mi caso como os he dicho antes emmental me gusta el sabor del queso emmental gratinado y ahora una vez coloquemos el queso lo meteremos al horno y lo gratinaremos a mí me gusta con mucho queso porque me gusta mucho el sabor ya va a gusto del consumidor lo gratinamos unos minutos y ya vamos a servir la sopa bien caliente podemos utilizar tazones podemos plato en un cuenco de barro donde más os guste servimos la sopa no os imagináis el aroma que tiene esta sopa y el sabor increíble una vez ya hemos servido la sopa el punto final va a ser las rebanadas de pan un tostado y esto ya con esta sopa se toca el cielo y de verdad que equilibra cuerpo mente totalmente mirar aquí lo he puesto con una ollita de barro si os gustan nuestros vídeos apoyarnos dándonos a un like dedito a de arriba y comentando dejadme los comentarios de qué os ha parecido la receta seguro que os encanta y a tu familia también mirar ahora vamos a terminar de repartir la sopa ponemos el pan tostadito ponemos el broche final que es una hojita de perejil y esto lo llevamos a la mesa a disfrutarlo seguro que os reanima y os sienta muy bien ideal en invierno os dejo más sopas como la sopa de ajo y recetas de verduras y nos vemos en próximos vídeos e 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